La investigación es justamente averiguar de dónde están viniendo los químicos que más daño están haciendo estas especies porque justamente esas empresas ya tienen que comenzar sus procesos de adecuación. La empresa que no tiene su plan de tratamiento, que no han hecho un esfuerzo para tratar de ver cómo hace una producción que sea sostenible en el tiempo, obligatoriamente teníamos que poner, aplicar lo que dice la ley. ¿Por qué la contaminación no tiene muestras? 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 La contaminación no tiene muertos.